Creo que tienen resultados fáciles ahora. Siento que nos toca a Ledetton y AK, creo. Un poco más sólido en el tema de manejar a Diego en lo que yo quiero, como si quiero pelear o si quiero no pelear. Y más que nada, siento un poco más sólido y poder terminar los games más rápidos. Sí, para mí jugaron normal. Vinieron a buscar Level 1, que creo que era lo que más podían buscar. Siento que después jugaron muy asustados, pero me gustó que salieron a jugar Level 1 más que nada. Jugar por jugador, creo que sin lugar a dudas es una pregunta muy difícil de contestar porque después todos nos ganaron. Se hubieran sido jugador por jugador mejor que los cinco hubieran ganado. Ya veremos en playoff quién es mejor.